ok este es el vídeo número 483 del curso de java en el vídeo anterior mencionamos acerca de la diferencia entre jasper entre la extensión punto jasper y la extensión punto jr xml básicamente un archivo jasper es la versión compilada de un reporte aquí ya todo está optimizado para su uso algo importante tener en cuenta es que los archivos con extensión punto jr xml son archivos de edición los primeros son de ejecución por así decirlo evidentemente es posible en una aplicación tener ambos pero la ventaja de tener un jr xml es que se podrían hacer ediciones cambios en la marcha es decir la aplicación está en ejecución y si se desea cambiar por ejemplo los colores de ciertos elementos o incluir otros datos en pantalla la edición la edición de un archivo jr xml estaría disponible el punto jasper ya es un archivo compilado si nosotros intentamos ver el contenido por ejemplo por ejemplo si abrimos en una herramienta de edición de texto plano esto es lo que aparece ahí se está abriendo la otra ventana esto si no es tan legible respecto a lo que se muestra en un archivo jr xml también lo abro dentro de notepad esto es el mismo código que tenemos en herramienta de edición es exactamente el mismo código porque este código está disponible para ser editado para ser cambiado es el archivo de proyecto mientras que el otro el punto jasper es el archivo de ejecución de producción vale entonces lo que haremos a continuación recordemos el enunciado del reporte voy a abrirlo es esto reporte los clientes que más servicios han solicitado en un rango de fechas indicar cuántos clientes deben aparecer en el reporte esta consulta prácticamente ya está en el código fuente vamos a ver vamos a ir hasta la carpeta sdc main java datos acceso datos entonces aquí podemos encontrar la palabra reporte no clientes que más han solicitado servicios y aquí viene el parámetro cantidad clientes esta es la consulta consulta sql voy a copiarla y donde la ubicamos donde debe ser colocada dentro de jasper soft studio hay una sección en la parte superior que es la de nuevo adaptador de datos damos clic ahí encima podemos asignarle este nombre data adapter en su defecto siguiente y nos aparecen distintos adaptadores de datos ese es el nombre técnico para las distintas fuentes de datos los archivos csv que son muy comunes una colección de objetos java beans una conexión jdbc filas vacías una sección de hibernate un archivo json también se puede obtener datos desde una conexión mongodb es decir que la amplitud de adaptadores de datos es relevante es significativa ya que en el mundo de las aplicaciones del intercambio de datos son diferentes las las fuentes hay una gran variedad de fuentes seleccionaremos seleccionaremos database jdbc connection es una conexión a una base de datos a través del estándar jdbc java database connectivity siguiente y básicamente lo que nos pide es un nombre para el adaptador indiquemos aquí mysql adapter puede ser ese nombre listo nos indica el nombre del driver los drivers básicamente se pueden ver como controladores como recursos intermedios que se conectan a la base de datos y le entregan información a las aplicaciones entonces desde aquí seleccionaremos mysql hay dos opciones esta org.gjt utilizaremos la segunda com.mysql jdbc driver bien y la url actualmente si de dónde podríamos obtener ese valor actualmente desde mysql workbench a ver qué es esta herramienta aquí ya tenemos esta conexión la podemos editar y desde aquí obtener esos datos entonces la url podría ser localhost o 127.0.0.1 ok entonces localhost el puerto en su defecto es el 3306 es decir que no es necesario especificarlo en esta cadena el nombre de la base de datos sí que es necesario entonces a ver el nombre de la base de datos es la bandería y le agregamos este resto de contenido para que se adapte a la versión 8 de java aunque tengamos en cuenta la versión de mysql la 8.0.28 así queda bien localhost la bandería el username root y creo que esta base de datos en conexión no tiene contraseña claro está que esta información en particular lo que es la contraseña y la url bueno también el usuario esos tres datos estos tres parámetros deberían obtenerse desde una fuente externa por ejemplo variables de entorno listo esta tratan aquí se conexión properties podemos configurar la conexión pero antes sería antes de finalizar la creación del adaptador de datos damos clic en text y se genera este error este error dice excepción podemos dar clic en más detalles para ver más información de lo que ha ocurrido pero la razón digamos inicial es que la que la excepción class not found exception ha ocurrido y eso que significa que significa que se genere esta excepción que la clase que estamos utilizando para el driver de conexión no está disponible con punto más sql punto jdbc punto driver no puede ser encontrado no está disponible ok entonces aquí nos ofrece la opción de agregar el claspad la ruta de clases para el driver si le damos clic en add nos ofrece escoger el archivo punto yard de donde lo podemos leer una forma fácil sería la siguiente ir hasta la página de de maven repositor y y descargar precisamente ese archivo maven repositor y punto com y aquí buscamos por jdbc 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 necesitamos en mysql es el mysql conector java y aquí aparecen distintas versiones voy a escoger la 8.0.32 y observemos que en esta región aparece el pom de 2 kilobytes y el jar dice que ver todos entonces le damos clic ahí encima esos son todos los archivos no pero lo que nos interesa es el jar el punto jar ok y está tratando de descargar este archivo pero no lo encuentra entonces lo vamos a buscar manualmente en internet a ver desde un lugar que sea fácil de descargarlo por ejemplo aquí ehm a ver ta 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 show all versions ta no aparece nada ah aquí está el botón de descargar pero a ver ta voy a buscar aquí mysql ehm conector java ehm no hay archivo yard subido la descarga no es disponible aún así se muestra ese contador ehm entremos a la página oficial indep.mysql ok ehm la 8.0.32 ehm el archivo zip le damos clic en descargar y damos clic en este enlace no gracias simplemente realizar la descarga entonces voy a dejarlo aquí en la carpeta p010.lavandería recursos ese aquí debe ver obtener el archivo jar es este mismo este archivo lo descomprimiremos en la carpeta del proyecto o directamente aquí en p010.lavandería recursos descargamos ahí ok esta ruta nos va a servir la copiamos al portapapeles regresamos a tipco jaspersoft pegamos la ruta y seleccionamos el archivo que pasa si intentamos otra vez realizar la conexión nos dice satisfactoria la conexión a la base de datos es satisfactoria damos clic en finish y ya está tenemos una conexión a la base de datos entonces ya teniendo la conexión a la base de datos podemos especificar la consulta que mostramos hace un momento aquí la de obtener clientes que más han solicitado servicios si hay dos ambientes digamos de ejecución uno sería desde la aplicación java o directamente desde el diseñador porque desde directamente desde el diseñador o porque existe esta opción porque necesitamos probar el reporte en tiempo de diseño y ya después hacemos que ese reporte se genere en java listo entonces podemos cerrar esto ya está configurada esa primera parte y continuaremos en el siguiente vídeo hasta la próxima hasta la próxima